Fijaros que hay emociones básicas, una serie de emociones básicas, alegría, miedo, ternura, amor, etc. Pero me quiero concentrar en dos veces, ¿vale? El miedo y la rabia. Fijaros que los seres humanos, esta es una idea un poco compleja, llevaría más tiempo desarrollarla, pero los seres humanos nos movemos en una dualidad permanente, entre la tendencia a la integración y la tendencia a la diferenciación. Yo soy un ser humano distinto de todos los demás. ¿Estamos de acuerdo? Desde un punto de vista estrictamente arquetípico, que nadie me acuse luego de machista, estrictamente arquetípico, es nuestra parte femenina la que tiende a la integración. El arquetipo femenino es el arquetipo madre, que une, que crea matriz, que crea unión. El arquetipo masculino es el guerrero, que es el individualista, el diferente, etc. Entre otros, pero digo, para que entendamos eso, ¿sí? Desde mi parte femenina, por lo tanto, yo puedo vivir la vida, desde mi parte femenina, insisto en que esto no se trata de género, puedo vivir la vida en el miedo a no conseguir esa integración, a no ser aceptado en el grupo, a no ser parte de un grupo, sea familia, sea trabajo, sea lo que sea, ¿de acuerdo? Y entonces es el miedo, la emoción desde la cual estoy viviendo todo lo que me pasa. Desde la parte masculina, desde el rol, desde el arquetipo masculino, vivo en la rabia porque todo el mundo me quiere integrar en algo, yo lo que quiero es ser diferente. La rabia es lo que me da el potencial necesario para alejarme solo a veces. ¿Sí me explico? Antes hemos hablado del fluir de las emociones. La única forma, el único centro que hay entre esas dos emociones extremas, lo que está en el centro es la confianza. Cuando yo soy capaz de vivir mi vida no desde el miedo ni desde la rabia más permanente, puedo confiar en los demás y puedo confiar en mí mismo. Puedo estar razonablemente integrado en grupos sintiéndome al mismo tiempo razonablemente diferente, razonablemente solo, ¿de acuerdo? Pero lo más curioso de ese cuadro es que veáis o que analicéis en qué medida están relacionadas. Porque cuando yo vivo mi vida atemorizado, desde el miedo, en el fondo, en la parte más inconsciente, lo que voy acumulando son enormes dosis de rabia. Porque al vivir desde el miedo lo que hago es integrarme a veces en exceso y eso me hace perder mi identidad, en el fondo lo que me da eso es rabia, tener que hacer eso. Y por eso el día que le sale la rabia y que le sale la furia a un individuo tímido, es la bomba atómica. Algunos de vosotros habrán visto la película de Michael Douglas de Día de Furias, ¿eh? Ese es el ejemplo. Sin embargo, el que vive su vida en permanente estado de rabia, en permanente necesidad de gritarle al mundo su diferencia, lo que subyace por debajo es un enorme miedo a ser absorbido por la masa, por el grupo, por la despersonalizarme. Por eso debajo de la rabia hay mucho miedo, como había en el caso del papá, debajo del miedo hay mucha rabia oculta. Y en ambos casos hay una emoción que está incistada, que no está fluyendo. Si yo las dejo fluir, entonces y solo entonces, puedo vivir en la confianza de que algo va a pasar, de que el pasado no determina mi futuro, de que no todo el mundo es malo por naturaleza y me tengo que defender de todo el mundo, de que no siempre tengo que tener razón para ser aceptado por el grupo, de que hay otros que tienen opiniones muy interesantes y pueden ser valoradas. O sea, puedo vivir en la confianza y se vive mucho mejor.